Desde diversas posiciones, estos hombres responden al factor común de servir a la seguridad y la tranquilidad de su pueblo. El inconfundible uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria los compromete día y noche con una sociedad que espera de ellos un alto sentido del deber. Ser miembro de la Policía Nacional Revolucionaria, además de ser un orgullo, es una gran responsabilidad. Es un compromiso con el menín, con la patria, con la revolución, con la comunidad. Pertenezco al pueblo, soy parte del pueblo, pero represento el órgano de la Policía Nacional Revolucionaria, el cual para mí es un gran honor, un gran privilegio y un orgullo hoy estar aquí en la especialidad de tránsito, porque con mi trabajo día a día protejo los conductores en la vía, los peatones y hago cumplir lo que viene del código de tránsito. En el trabajo comunitario, la prevención de accidentes viales o el enfrentamiento al delito, ellos educan, aconsejan, protegen y salvan. No son seres de mármol, sino hombres comunes que escogieron para sí un camino de disciplina y valor en función del bienestar colectivo. Aunque la rectitud marca su labor, es en las historias más humanas donde encuentran la mayor realización. Una noche estaba de guardia, estaba haciendo una vaga en 4037, escupé del Bahía, por orden del puesto de mando, y nos dan una misión de que había un 273, que es un robo, en Pastorita, en una vivienda. Al momento que recibimos la orden de radio, avanzamos al lugar, detectamos el delito infragante, detectamos a la persona que iba a hacer el robo en la vivienda, robando en el mismo momento. Le dimos captura, lo trasladamos hacia la estación de la policía, esclarecimos el delito y el ciudadano, el cual había sido víctima, quedó muy contento y muy agradecido del trabajo que hicimos. Cada vez que pasábamos por calle 37, nombrado el Prado, había muchos ciudadanos, la mayoría del pueblo salía ahí a los portales aplaudiendo, porque veían el esfuerzo que estábamos haciendo nosotros en trasladar el oxígeno lo más pronto posible al hospital y salvar vidas. Yo me siento satisfecho a la hora que esclarezca un hecho, cuando ocupamos los bienes sustraídos, que se los entregamos al perjudicado, que hasta él mismo se satisface con nosotros, y se siente bien, se siente contento con nosotros, y eso nos inspira. Vivo orgulloso de lo que soy, en mi casa, mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano, mi mujer me apoyan mucho, me quieren, me entienden, y saben que con mi labor contribuyo a mantener sana, tranquila nuestra población. Cuando en estos días conmemoren orgullosos la gloriosa historia que en 63 años ha forjado la Policía Nacional Revolucionaria, será el compromiso con su pueblo y con una sociedad más segura, ordenada y justa, lo que marcará su derrotero para seguir adelante. Marian Cabrera Ruiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana